Ya hace algunos días la vicepresidente de la República, Roxana Valdetti, habría señalado que existen 11 órdenes de captura en contra de exfuncionarios durante la gestión de Álvaro Colón. Ante esto, el exmandatario Colón habría señalado que esto llegaba a corresponder una intromisión por parte de la vicemandataria en el organismo judicial. Telma Aldana también habría señalado que no tenía conocimiento de estas 11 órdenes de captura y el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina habría apoyado a la vicemandataria en estas declaraciones. Pues bien, el día de ayer Valdetti nuevamente insistió en que en efecto sí existen 11 órdenes de captura y además hizo un llamado a todas las instituciones que combaten la corrupción para que exista voluntad política para atacar este flagelo. La vicepresidenta Roxana Valdetti refrendó que tiene pruebas sobre hechos de corrupción de 11 exministros del gobierno de Álvaro Colón y aseguró que sin voluntad política de las partes involucradas es difícil combatir la corrupción. No, no se dificulta, realmente pues yo creo que me ha ganado la confianza los guatemaltecos y yo sigo teniendo papeles en mi escritorio que son pruebas reales de la corrupción que hay en el país, pero no me sirve si realmente son las tengo yo, lo que necesito es que la fiscal o los fiscales sepan que son pruebas verdaderas y lo más importante, que sirvan como una prueba fehaciente para pedir que los juzgados hagan lo conducente. En cuanto a las 11 órdenes de captura, efectivamente yo lo he dicho, el día 24 de mayo nosotros teníamos una audiencia, esta audiencia la estábamos siguiendo desde hace tres años, lamentablemente un amparo no permitió la audiencia, pero esto si lo habíamos trabajado mucha de la investigación ya con el fiscal del delitos contra la corrupción, con delitos administrativos y nosotros teníamos la seguridad que con lo que llevábamos de prueba era más que suficiente para pedir órdenes de captura para estas 11 personas, sin embargo la audiencia no se dio, van 60 días después de eso y ni siquiera nos han dado una nueva fecha y eso es lo que tenemos que hacer, hacer de verdad, si tenemos la voluntad política, porque yo sigo teniendo la voluntad política de seguir peleando contra la corrupción, pero si no tengo al ministerio público y no tengo tampoco a las cortes, pues no tiene sentido que yo siga buscando más pruebas si nunca va a haber alguien que de verdad lleve a los responsables de la corrupción a donde corresponde a la cárcel. Valdetti no quiso entrar en detalles, sobre nombres y pruebas, sobre los supuestos actos de corrupción de los 11 ex ministros. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque entonces ahí sí va a decir el expresidente Colón que tengo toda la información y no es cierto. Yo lo que soy es, presenté la denuncia, fui creyente adecido por un tiempo, por mi cargo tuve que retirarme, pero hay alguien más. Eso sí, no he claudicado en mi trabajo de seguir buscando pruebas y obviamente el cargo de la vicepresidencia me permite entrar a donde nunca me dejaron entrar, con pruebas que no me las inventé yo, sino que ellos mismos las dejaron puestas en sus ministerios. 11 ministerios. Son 14, imagínense ustedes. Yo creo que no me corresponde decirlo. Son 14 ministros, hay 11 puestos ahí, pues como que solo 3 se salvan.